¿Dónde estás, Bianca? Si alguien la vio, es esta. Esa es Bianca. Por favor, comuníquense. ¿Llegaste? Sí, es que estaba en el colegio. ¿Pero vos no tenés teléfono? ¿Para qué tenés celular? Ay, mamá, pero eso me hizo tarde. Tenía que hacer unas cosas. Pero yo te estoy llamando hace media hora, querida. Mirá la hora que es. No me importa. Ahora cuando venga tu padre vas a ver. Escúchame, Bianca, no me podés contar. No, te quiero escuchar. Bianca, salí del cuarto, te lo digo ya. No, dejame en paz. Es mi vena. Hola, menos mal que llegaste. ¿Qué pasó? Bianca, otra bien Bianca. Bueno, pero ya es grande. ¿Quién es celular? No, no es grande porque yo le llamé. Nosotros a nuestra edad hacíamos exactamente lo mismo. No, pero no. Mirá, hacete cargo. Yo no puedo con todo. Trabajo, cuido al nene. ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? ¿Morrasco? No, no va. No va, hacete cargo. Está en la pieza. Podés pedirle que salga no comión ni nada. Bianca. ¿Y Bianca? ¿Listo? Bueno, ¿te vas? Sí, me voy porque me va a dar un discurso. Si, a mí me voy a meter a la tarde. Yo tengo que hacer un discurso. ¿Listo? Hola. Sí, sí, sí. Ya estoy llegando el paquete. Listo. No, no, no se puede. No, 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 no. Sí, no. Jodidas. Che, ¿qué es eso? Bueno, pero, pará, ¿qué le digo a mi familia? Hola, sí, la tengo desde ayer en el halcón, sí, en 15 la llevo, listo. ¡Dale! ¡Dale, mentira! ¡Dale, andá para allá! ¿Quién trajeron a otra? ¿Cuánto pagaron? A ver. ¡Dale! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde venís? ¡No, no! Yo estaba en el foro, no sé! ¡Ay, no me lo dije! ¡No me acuerdo! ¿Quién te trajo? Emanuel, ¿no? ¿Cómo sabés? Sí ¡Tengo sed! ¡Filencio! ¿Vos haces cuánto llevaste? Sí Creo que tres semanas Ya no te acordás, ¿no? No Es una cosa toda igual, ¿eh? Todo por la culpa de Manuel Bueno, no importa, pero yo voy a salir de acá Yo salí Nadie va a salir de acá ¿Salir? ¿Salir de acá? Sí, mi familia me está buscando ¿Vos no hablás de familia? ¿Vos te pensás que yo tuviese familia y estaría acá? Yo también me quiero ir Todas nos queremos ir ¿Cómo bien que te gusta eso? ¿Te gusta la joda? ¿Te gusta todo esto? Nadie va a salir de acá Vení para acá vos ¡Dale! 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 Eso es lo mejor ¡Qué tal cosa Yo no puedo hacer nada Debe ¡Ay! ¡B الأı! ¡Cómérate una vez! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.